Bueno, ¿el Vida desaparece o aparece? Bueno, Julio, es como ir a la murga, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo ir a la murga? Porque como reaparece. Lo anunciaron muerto, que ya estaba desaparecido. Yo creo que el Vida tiene vida. Es que desde el punto de vista legal, uno tiene que hacer acopio de esto. Es decir, si bien es cierto que ese manifiesto de decir desaparecemos y nos vamos y todo, no está respaldado por ninguna reunión de asamblea donde los accionistas o el accionista haya determinado eso. Desde ahí, eso no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo es que un simple comunicado desaparece? Eso no puede ser. Tienen que decir, reunidos en la ciudad de La Ceiba o donde sea, los asambleístas levantan un acta notarial para decir, nos fuimos. Pero un simple papel, decir yo, es lo particular que... Un comunicado. Un comunicado. No, no, no. No tiene sentido. Es que para mí ellos deben de estar claros de que están contra el tiempo y que tienen que pagar las deudas. O sea, que el comunicado lo promovió las deudas. Es posible, claro. Como aquel que se vino a San Pedro para acá, jugándole a la deuda. Ah, correcto. Es con la tarjeta de Cristo. Me acuerdo, un jugador, sí. Hubo un jugador que se vino de maratón para Motagua y él creía que es que las deudas... En el lago, ahí se quedaban. Y cuando regresó a San Pedro, ya estaba el banco en prima de él. Bueno. Si el lago de Yokoa no era frontera. Bueno, el Vida hace un buen tiempo que está emitiendo comunicados que son distractores. Son comunicados que llaman la atención, que promueven comentarios, que causan dramatismo, alarma. Pero son comunicados sin sustento. Igual que el comunicado de la semana pasada. Cierre de operaciones. No cierra ningún tipo de operación. El Vida va a seguir gozando de buena salud. Cuando pague las deudas. Y en eso está. El Vida jugó en cofradía un partido amistoso con el Lone el viernes. Hablamos con el Tato García, está trabajando. El Tato es el técnico del Vida. Claro, Martín García está trabajando y quiere ascender con el Vida. ¿Cuál es el problema? Las deudas que arrastra el Vida y que provocaron el bloqueo de la FIFA. Pero de nuevo, es de jugadores, Julio. Sí. Pero el Vida tiene jugadores. Tiene jugadores. Porque la liga lo desciende, hay un acuerdo de desciende y viene con una lista de jugadores. Claro está. Hay jugadores que tienen contratos con el Vida. Claro que los tienen. Independientemente de que hayan sido en primera. Pero tienen contratos. Y en esa lista hay un gran número de ellos. Ahora, a quienes se les venció el contrato, eso sí, no puede hacer uso el Vida de ellos porque hay que inscribirlos como nuevos. Hay que registrarlos como nuevos. Y como está bloqueado por la FIFA, no puede registrar ni transferencias hacia afuera ni incorporaciones. Julio, pero transferencias sí porque el Olancho tiene varios jugadores del Vida. Sí, sí. Bueno. O sea que sí se fueron del Vida. Pero el bloqueo lo perjudica. Claro. Entonces, ¿cómo evita o cómo elimina el bloqueo? Pagando. Pagando. ¿Pagando? 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 ¿En qué plazo? Ya están terminando los plazos porque el 21. El 21, pasado mañana, vence el plazo en el ascenso para incluirlo. A las 5 de la tarde. Claro. Entonces, el Vida lo que estaba haciendo era negociar con los principales acreedores. El más duro, tengo entendido que era Agamés. Era el más duro. Mira estaba con la intención de negociar. Jonathan Borstein también. El más duro era Agamés. Pero si reducen la deuda, el Vida paga y la federación le tiene que consultar a FIFA. Sí, yo creo que la federación de Honduras, usted es un llamado muy particular para su junta directiva. El fútbol no se hace desapareciendo equipos. Al contrario. No, y usted no puede desaparecer porque le deba... No, de acuerdo. Sí, pero tampoco es que yo voy a colaborar para que usted se muera. No, 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 tampoco. El fútbol es fomento. Es una institución que tiene una enorme cantidad de años. No puede ser. No puede ser. Hay que ayudarle al Vida de alguna manera. Pero puede la Liga de Ascenso echarle una mano mientras resuelve el tema de jugadores. Que sería la federación. Empezar a competir con los jugadores que tiene habilitados. Es que es correcto. Yo creo que sí, ¿no? Es que el FIFA con él lo que hace es que le desaparecen todos los jugadores. Pero lo suyo usted lo vuelve a registrar. ¿Por qué? Porque usted cambia de año, le da. A lo mejor no es el físico igual, se actualizan los datos. Pero bueno, esperemos que la federación se despojen de algunos detalles que hay ahí, pero que le ayuden al Vida. Sí, mañana hay una reunión importante entre el Vida y la federación. ¡Gracias!